¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta. En esta ocasión me vine a la Isla Venados, pero no vengo solo, como se pueden dar cuenta. Vengo muy bien acompañado, vienen conmigo unas amigas las cuales me invitaron para ver si las venía a guiar, porque vamos a subir para allá a la Isla Venados, hasta la cima, donde se ve muy bonito. Aquí en el video les voy a dejar unas tomas para que ustedes vean. Pero bueno, qué mejor que ellas se presenten. Hola, yo soy Alenca y vengo con mis primas Vero y Leslie. Vamos a subir la isla, espero no morir en el intento. No, claro que no, va a estar todo muy bien. Esto se va a poner bueno amigos, así que acompáñennos en la subida. Bien amigos, pues ya llegamos aquí hasta la cima de la Isla Venados. Las chicas, ¿qué tal se sienten? Obviamente venimos bien sudados porque el sol sí está fuerte. De hecho, ahorita cada una de ellas que nos dé su opinión, ¿qué opinan respecto a subir a la Isla Venados? De hecho, Leslie no alcanza a subir y Alenca comenta que al parecer no es para todos. Pero qué mejor que ellas nos den su opinión, ¿qué opinan de esto? Hola, pues mi nombre es Verónica. La verdad, yo no me animaba mucho a subir porque se me hacía muy pesado. Porque como dice mi prima Ale, no es para todos. Pero ya estando aquí, siento que vale como completamente la pena por la vista. Hello, pues ya llegamos. La verdad, sí me cansé un montón. Siento que si han subido el faro, es más o menos así. Pero como que aquí hay más monte y tienes que escalar un poquito más. Pero en realidad está muy padre. Solo sí siento que no es como para todos si quieren venir. Siento que muchísima agua, buen desayuno y con muchas ganas porque la vista está increíble. De verdad, vale muchísimo la pena. Muy bien amigos, pues ya bajamos de arriba de la cima de la isla. Un poco asoleados, pero ya nos pegamos un chapuzón, ya agarramos aire. Pero quisiera que Alenca les platicara un poco de ella. Cuéntame Alenca, ¿eres de aquí de Mazatlán? Sí, 100% Mazatlaca. 100% Mazatlaca. Y platícame un poquito, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico, actualmente soy artista de circo. Yo toda mi vida fui gimnasta. Yo aquí nací, pero me fui a vivir a Guadalajara. Pues sí, como les digo, fui gimnasta toda mi vida. Y después, hace como dos años, audicioné a una de las escuelas más importantes del mundo de circo. Es la Escuela Nacional de Montreal. Y quedé, me aceptaron y me fui a vivir a Montreal. Y ahorita es donde estoy viviendo, solo que por la pandemia está como todo cerrado. Y pues estoy aquí con mi familia, disfrutando la isla, mis primos, mi mamá, mi papá y así. Ahora sí, como quien dice, disfrutando de Mazatlán, como unas vacaciones bien largas. Sí, ahora siento que he conocido muchísimo que no había podido anteriormente. Y he disfrutado muchísimo de lo que Mazatlán tiene para ofrecer, que está increíble, de verdad. Cada que vengo me sorprendo más de su belleza, sus paisajes, la gente, está muy padre. Por cierto, estamos en octubre y el clima, ¿qué tal lo siento? ¿Verdad que el sol todavía se siente fuerte? Calorón, un calorón. El sol quema, pero bueno, creo que vale la pena. Sí, vale la pena. Alenca, pues dime tus redes sociales para que la gente te siga. Todos los que me ven, amigos, para que vayan y la sigan en Instagram. Sí, claro que sí. Mi Instagram es alencacirc. Va a aparecer en la pantalla. Sí, aquí se los vamos a poner. Para que me sigan. Muy bien, pues vamos a seguir disfrutando. Tal vez ahorita nos subamos al kayak. Vamos a ver qué hacemos. Sí. A seguir disfrutando de la Isla Venados. Por supuesto, con los muchachos de Mazatlán Kayak Club. Sí. Que aquí les vamos a poner el contacto del megalodón. Sí, súper servicio. Tienen de todo. Kayaks. Está muy padre. Yo los recomiendo mucho. Paddleboard. Padrísimo. La moto acuática también. Vamos a ver qué hacemos. Acompáñenlos. Bien, amigos, pues aquí podemos ver, miren ellas, ya disfrutando un suerito porque el sol sí estuvo algo pesadito, pero ya listas para pegarse un chapuzón. Vamos a preguntarles a ver qué tal. Pues ya, ya bajamos de la isla, ya como medio recuperamos fuerzas, ya me tomé mi suero. Ahorita estamos aquí pues comiendo, nos estamos preparando porque ahorita vamos a dar la vuelta en el kayak. Pues ahorita nos vamos a meter a refrescarnos un poquito en el mar porque hace mucho calor. Pero si gustas para que nos digas tus redes sociales para que te sigan. Pues a mí me pueden encontrar en Instagram como veronikamglzr. ¿Qué tal? ¿Viene a gusto? ¿Ya le van agarrando el rollo? Sí. Más o menos, más o menos. Tienen que ponerse las pilas porque para la otra nos vamos a la isla Pájaro. Sí. Amigos, algo muy importante también que si ustedes vienen aquí a la isla recuerden traer su bolsa de basura. No dejen la basura ahí tirada aquí en la playa porque de repente en ocasiones pasa el viento y si hemos visto como que se lleva una bolsa, un vaso y la gente no lo recoge, ¿verdad? Sí, es súper triste venir a un lugar tan bonito y que esté lleno de vasos, de latas porque no te cuesta nada tirarlo a la basura, traer tu bolsa y recolectar todo lo que ya no sirva y llevártelo y después lo tirás. No tienes por qué dejarlo por ahí. Aquí en la isla tenemos que cuidar la isla, amigos, de no dejar basura. Vamos a recoger un poquito que vamos a ver por acá. De hecho, que vimos volando ahorita por ahí de repente un vasito. De repente, como les digo, se ve un vasito, unas servilletas que se vuelan y se nos hace fácil y ahí la dejamos, amigos. Pero imagínense, eso se va acumulando aquí y pues se ve mal, se ve feo. También en esta isla hay muchos animalitos como pejones, iguanas, mapaches y pues imagínense dejar toda esta basura aquí como que no, tenemos que cuidar. Muchísimas aves también que hay por aquí. Vean esto. Este montón de basura. Vean eso, de verdad. Sean conscientes, por favor. Tenemos que ser conscientes y cuidar, como dice Ale, ¿verdad Ale? Sí, en serio. No nos cuesta absolutamente nada. Cuidemos la isla, amigos. En sí que tenemos que cuidar todo el planeta. Pero pues si venimos para acá a disfrutar de Mazatlán. So, específicamente aquí de la isla, pues cuidar. Vean, estas de tostadas y todo eso. Muy importante, amigos. Muy importante, cuidar. Bueno, seguiremos juntando y seguiremos disfrutando también de la isla, por supuesto. Ya se va la Vero a dar la vuelta en la moto, amigos. Ya saben, otra actividad más que pueden hacer aquí en Mazatlán. Ya venimos. ¿Cómo viene el Vero? Bien, emocionada. No emocionada. La verdad también. No se agarra con esa una de estas. Sí, es la primera vez. ¿No la has desagarrado? Sí, sí. Sí, sí. Y según ella bien pruebe. No, ya, yo me la sé, machín. Pero bueno, vamos a dar una vuestecita. Le besó, grabamos algo. Y ya después que la agarre su alita para que le saque todo. No, ahí está. Y ya les compartimos, amigos, un poquito de lo que se puede hacer aquí. Ya saben, amigos, somos los de Megalodon, los mejores. Y ya les compartimos, amigos, un poquito de lo que se puede hacer aquí en Mazatlán. Bien, amigos, pues ya vamos de regreso. Ya un gran día, nos la pasamos muy, muy bien. No sé, Ale, platícame tú. ¿Qué tal te la pasaste? Súper padre experiencia. Estuvimos en los kayaks, estuvimos en el SIDU. Muy, muy padre. A gusto, a gusto, a gusto. Pero, ¿qué tal te la pasaste? No, pues me la pasé muy padre, muy divertido. Nos dimos una vuelta en la moto. Mi prima Ale no quiso. Le dio miedo. Pero, súper recomendadísimo con mis amigos. ¿De Mazatlán Kayak Club? De Mazatlán Kayak Club. La lancha, por supuesto, Megalodon. Claro. Bien, amigos, pues sin más que agregar en este video, ya saben, como siempre, nos vemos en unos días con un videíto nuevo. ¡Suscríbete al canal!